Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con J.C. Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Asamblea Nacional Revisora aprueba modificación a la Constitución. Omar Fernández critica reforma fiscal y dice que el país que seremos no es el que queremos. Y Consejo de Hacienda se reúne con empresarios para tratar modernización fiscal. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente. En el nombre de corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal. Envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. 849-621-8421. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque el policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias. Sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. TELÉFONO 829-648-8589 Estamos de regreso en Lo Que Debes Saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Y luego de tantos debates y discusiones, pues la Asamblea Nacional Revisora aprobó la modificación a la Constitución en segunda lectura. Diez artículos son los que serán modificados. Entre ellos, la prohibición de la reelección presidencial, también la reducción de la matrícula de diputados y la unificación de elecciones presidenciales, congresuales y municipales. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dice que el pueblo agradecerá esta modificación constitucional. Esta comisión constató que la transcripción de los textos aprobados en segunda discusión y transcrito se corresponden fielmente a lo decidido por la Asamblea Nacional Revisora. Por consiguiente, la Comisión de Verificación y Auditoría le informa a la Asamblea Nacional Revisora que ha comprobado y validado el texto íntegro de la Constitución reformada con las modificaciones aprobadas en segunda discusión e insertadas, el cual quedó de la manera como se adjunta a este informe. Queremos informarles que a partir del próximo miércoles, en la biblioteca Juan Pablo Duarte, que está ubicada en el Senado de la República, estará disponible la nueva Constitución para que cada asambleísta pase a firmarla. Esperamos que la firmen en el menor tiempo posible. Dejamos por cerrado los trabajos de esta sesión y se le informará por la vía correspondiente el día que se hará la proclamación de la Constitución. Y de la reforma constitucional pasamos a la modernización fiscal que ha generado un sinnúmero de protestas en estos últimos días, hasta cacerolazos, y han montado un campamento frente al Congreso Nacional en rechazo de esta reforma fiscal y piden retirarla del Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está estudiando esta reforma, ayer se reunió con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y con otros funcionarios. Y este martes, pues, estuvieron reunidos con empresarios para tratar sobre esta modernización fiscal. Precisamente la Comisión de Hacienda, encabezada por su presidente Paulino, estuvo también presente una amplia delegación de diputados que integran en esta comisión. Mi impresión fue que estuvo la totalidad de los diputados que integran la comisión, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Pacheco. Agradecemos su receptividad. Y la propuesta nuestra está basada en algo muy simple, que creemos que se entiende perfectamente. Nuestra propuesta, primero, antes que nada, es que no nos oponemos a la reforma, al proyecto de reforma. Nos oponemos a su forma. No a la reforma, pero sí a su forma. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias. O sea, que ese desmonte de esos incentivos no puede ser de golpe y por danza. Fíjense que el día primero de enero, conjuntamente con la aplicación de esta reforma, entra en vigencia el desmonte total del acuerdo que tiene el país con el Derekafta. ¿Qué significa esto? Que nosotros como industria tenemos que continuar haciendo las inversiones del lugar para poder competir con países mucho más desarrollados que nosotros, como son los Estados Unidos y el mercado americano. Cuando usted hace una vuelta por los supermercados aquí y los establecimientos comerciales, usted se va a dar cuenta que estamos llenos de productos, no solamente americanos, sino también europeos. Y la industria nacional necesita cada vez, cada año, renovar su aparato productivo y hacer las inversiones del lugar para poder seguir compitiendo con esos países más desarrollados y poder seguir creando los empleos necesarios para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Celso Juan Marrancini estuvo presente en esta reunión y aboga por el equilibrio en las reformas fiscales. Favorece este diálogo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a una reunión inicial, todavía no tenemos una propuesta, pero lo que queremos es seguir escuchando y dialogando para ver cuáles son los puntos también del otro lado más neurálgicos y ver cómo lograr un entendimiento. Un proceso, dice el presidente y el ministro de Hacienda que están impuestos a hacer modificaciones, si así se plantea y si es necesario. Esa apertura por parte del gobierno, ¿cómo usted la ve? Sí, la saludamos. Esa es la actitud correcta y realmente inspira confianza y permite que se llegue a los mejores acuerdos, porque dialogando es la forma de lograr lo mejor para el país. Esa es nuestra disposición, de que se logre una reforma fiscal que permita seguir impulsando el motor del desarrollo, el crecimiento económico, la generación de inversiones y de empleo en nuestro país y que genere bienestar para los dominicanos. Y que el gasto público proveniente sea para el bienestar de la ciudadanía. La población se está quejando. Los industriales proponen una gradualidad. Dicen que tanto la nueva carga impositiva como el desmonte de los incentivos no se haga de golpe en el brazo. Bueno, hay muchas propuestas y de eso se trata, de tomar el parecer de los diferentes sectores y poder llegar a las medidas necesarias o al equilibrio necesario que requiere esta reforma y que aspiramos. ¿Cuál es el punto que más le afecta? La reforma laboral, la cesantía. La reforma laboral y la cesantía, Censu. ¿Qué opinión tiene el CONEP? Bueno, como hemos expresado, lo que estamos planteando es que sea un tema posterior porque tenemos que primero discutir la reforma fiscal y luego poder tener el tiempo necesario para dedicarnos a terminar el diálogo tripartito, los acuerdos para abordar la reforma del código laboral en todos sus aspectos. Y aunque realizarán vistas públicas para escuchar a los diferentes sectores en esta reforma fiscal, pues hemos visto el rechazo de la oposición, legisladores, el presidente de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, critica esta reforma fiscal y dice que el país que seremos no es el que queremos. Esta última semana, mi atención ha estado centrada en escuchar a la gente y estudiar el impacto de la reforma fiscal. Y mi conclusión es que esta reforma representa un peso desproporcionado que caerá en un 80% sobre los hombros de la clase media y trabajador. Por ejemplo, el mayor impacto, un 61%, lo representa el aumento del ITEVIS a productos de consumo básico. Y ahora se incluyen otros productos de la mesa de los dominicanos como son la carne de cerdo, la carne de res, el salame, el azúcar, el café, la mantequilla, el yogur y los vegetales. Y si antes se decía que los muchachos nacían con el pan debajo del brazo, después de esta reforma lo que traerán será el ITEVIS, ya que hasta la fórmula infantil y el agua con la que se prepara estarán grabados. Así es, señores. Hasta para beberse un vaso de agua habrá que pagar impuestos. Esto nos obliga a preguntarnos ¿de qué servirá aumentarle 350 pesos al subsidio del programa social Aliméntate si al mismo tiempo el gobierno provocará que aumente la comida de todos? Solo para que tengan una idea, preparar unos espaguetis guisados con salame para una familia de cuatro hoy cuesta unos 440 pesos. Luego de la reforma costaría 519 pesos. Es decir, unos 76 pesos más, lo que equivale a un incremento de un 17%. Me parece que el enfoque correcto de esta o cualquier reforma que se proponga no debe ser castigar a la gente con la expansión del ITEVIS, aunque esta sea la vía más fácil. Por el contrario, el gobierno debería enfocarse en reducir la evasión de este impuesto que hoy ronda el 50%, llevándola al menos a los niveles de 2007, cuando se colocaba en un promedio de 32%. Somos conscientes de que existe un problema, pero no me parece que la solución sea seguir cargando a los que ya pagan. Por el contrario, una reforma sensata sería una que persiga a los que evaden, a los que no hacen la fila, y a los que se vuelan las normas. Eso es eficiencia, eso es modernidad, y esa sería la reforma ideal. El país que seremos con esta reforma no se parece en nada al país que queremos. Y hablando de la fuerza del pueblo, el alto dirigente de este partido en la ciudad de Santiago, Hipólito Martínez, dice que el pueblo no va a aceptar este paquetazo del presidente Abinader. El pueblo dominicano está rechazando a través de todos los sectores productivos, económicos, populares, los trabajadores, los sectores empresariales, están rechazando de manera tajante esa llamada propuesta de modernización fiscal. En el fondo de lo que se trata es de un bombazo contra el pueblo dominicano, contra sus sectores productivos. Es un paquetazo donde el presidente quiere quebrar a la clase media, evidentemente. Es un atentado al derecho de la gente a tener su vivienda. el derecho de los trabajadores a ahorrar sus recursos en el sistema de los bancos. Si se le graba los intereses que obtiene la gente por tener sus ahorros, entonces la gente va a buscar otras vías de tener dinero que no será la vía segura. Pero además, ponerle el ITEVIS, ahora denominado el IVA, a una serie de productos que antes no pagaban en la misma dimensión, significa que todo esto va a encarecer el costo de la vida. Y la gente no tendrá un espacio de tranquilidad ni tendrá derecho a comer porque todo se le irá en impuestos. Pero, cuando hablamos de que el gobierno pretende hasta aumentar la placa en un 100%, estamos hablando de que los sectores trabajadores populares, informales, también cargarán con la culpa. Se entendía que iba a ser una reforma donde el gobierno iba a hacer un ajuste en sus propios gastos, iba a asumir, iba a disminuir sus gastos, pero no, el gobierno le quiere cargar al pueblo los recursos que gastó en campaña. Todos esos préstamos y sus intereses que ha tomado de forma irresponsable a lo largo de estos cuatro años de gobierno, ahora quiere buscar al pueblo como conejillo de indias para imponerle toda esa carga tributaria. Y el pueblo ya ha comenzado a rechazar con los cacerolazos, con las diferentes manifestaciones y los piquetes y el pueblo no va a soportar este paquetazo. El pueblo no quiere el paquetazo de Luis Abinader. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella el Senado asegura igualdad de condiciones para postulantes de la Junta Central Electoral. El presidente Luis Abinader presenta nuevos uniformes de la Policía Nacional y apresan a hombre acusado de incendiar establecimiento comercial en Santiago. Esto y mucho más después de la pausa.